capítulo 23 aquella mañana de finales de agosto pereira se despertó a las 8 sostiene durante la noche se había despertado varias veces y había oído que la lluvia restallaba en las palmeras del cuartel de enfrente no recuerda haber soñado había dormido de forma intermitente con retazos de sueños eso sí pero no los recuerda monteiro rossi dormía en el sofá del salón se había puesto una pijama que prácticamente le servía de sábana por su amplitud dormía encogido como si tuviera frío y pereira le descubrió con una manta delicadamente para no despertarle se movió con lentitud por la casa para no hacer ruido se preparó un café y fue a hacer la compra a la tienda de la esquina compró cuatro latas de sardinas una docena de huevos tomates un melón pan y ocho croquetas de bacalao de esas ya preparadas que sólo hay que recalcar en el sartén después de un pequeño jamón ahumado que colgaba de un gancho recubierto de parí paprika y pereira lo compró veo que ha decidido llenar la despensa señor pereira comentó el tendero pues ya ve usted respondió pereira mi asistenta no regresará hasta mediados de septiembre está en casa de su hermana en setubal y tengo que acompañarme por mi cuenta no puedo hacer la compra de cada mañana si quiere una persona como dios manda que venga a hacerle las labores domésticas yo podría decirle quién dijo el tendero vive un poco más arriba hacia la graca tiene un niño pequeño y el marido la abandonado es una persona de confianza no gracias respondió pereira gracias señor francisco pero es mejor que no no sé cómo se lo tomaría piedale hay muchos celos entre las asistenzas asistentas y se podría sentir destronada tal vez para el invierno a lo mejor podría ser una buena idea pero por ahora es mejor esperar el regreso de piedale pereira entró en su casa y dejó las compras en la fresquera monteiro rossi dormía pereira le dejó una nota hay huevos con jamón o croquetas de bacalao para recalentar puedes freírlas en la sartén pero con poco aceite o de lo contrario se desharán como usted bien coma usted bien y estese tranquilo volveré a media tarde hablaré con marta hasta luego pereira salió de su casa y se dirigió a la redacción cuando llegó se encontró a celeste en su garita manoseando un calendario buenos días celeste dijo pereira alguna novedad ninguna llamada y tampoco hay correo respondió celeste pereira se sintió aliviado mejor si nadie le había buscado subió a la redacción y descolgó el teléfono después cogió el cuento de camilo castelo branco y lo preparó para la imprenta hacia las 10 telefoneó al periódico y le contestó la voz de la señorita filipa soy el señor pereira dijo pereira quisiera hablar con el director filipa le pasó la comunicación y la voz del director dijo diga soy el señor pereira dijo pereira solo quería dar señales de vida señor director bien hecho dijo el director porque ayer ayer le estuve buscando pero no estaba en la redacción ayer no me encontraba bien mintió pereira me quedé en casa porque mi corazón no marchaba del todo bien comprendo señor pereira dijo el director pero me gustaría saber qué proyectos tiene para las próximas páginas culturales publicaré en cuento de camilo castelo branco respondió pereira como usted me aconsejó señor director un autor portugués del siglo 19 creo que quedará bien usted qué opina perfecto respondió el director pero me gustaría también que continuara con la sección de efemérides tenía pensado escribir una sobre rilke respondió pereira quería su aprobación rilke dijo el director el nombre me suena reiner maría rilke explicó pereira nació en chequeslovaquia pero en la práctica es un poeta austríaco escribió un alemán murió en el 26 es coche pereira dijo el director como ya le dije el lisboa se está convirtiendo en un periódico amigo de lo extranjero porque no hace las efemérides de un poeta de la patria porque no escribe sobre nuestro gran camoins camoins respondió pereira pero si camoins murió en 1580 hace casi 400 años si dijo el director pero nuestro pero es nuestro gran poeta nacional siempre está de actualidad además sabe que ha hecho antonio ferro el director del secretariado nacional de propaganda es decir el ministerio de cultura ha tenido la brillante idea de hacer coincidir el día de camoins con el día de la raza en ese día se conmemora el gran poeta de la épica y la raza portuguesa y usted podría escribir una efemérides pero el día de camoins es el 10 de junio objeto pereira señor director qué sentido tiene celebrar el día de camoins a finales de agosto por de pronto el 10 de junio no teníamos todavía la página de cultura explicó el director y esto puede indicarlo en el artículo y además siempre se puede conmemorar a camoins que es nuestro gran poeta nacional y hacer una referencia al día al día de la raza basta una referencia para que los lectores lo entiendan perdóneme señor director respondió pereira con pesadumbre pero quisiera preguntarle una cosa nosotros originalmente éramos lucitanos luego vinieron los romanos y los celtas después estuvieron los árabes qué raza podemos conmemorar los portugueses la raza portuguesa respondió el director perdone señor pereira pero su objeción no me suena nada bien nosotros somos portugueses hemos descubierto el mundo hemos llevado a cabo las mayores navegaciones del globo y cuando lo hicimos en el siglo 16 ya éramos portugueses nosotros éramos esto y usted va a conmemorar esto pereira el director hizo después una pausa y continuó pereira la última vez te teaba no sé por qué sigo ahora tratándote de ustedes como a usted le parezca señor director respondió pereira quizás sea causa del teléfono será eso dijo el director en cualquier caso escúchame bien pereira quiero que lisboa sea un periódico muy portugués inclusive en su página cultural y si tú no tienes de hacer una efemérides sobre el día de la raza por lo menos tienes que escribirla sobre camoens algo es algo pereira se despidió del director y colgó antonio ferro pensó aquel terrible antonio ferro lo peor es que se trataba de un hombre inteligente y listo y pensar que había sido amigo de fernando pereira y pensar que había sido amigo de fernando pesoa en fin concluyó ese pesoa se elegía unos amigos intentó escribir un efemérides sobre camoens y estuvo hasta las doce y media después lo tiró todo la papelera que también camoens se fuera al diablo pensó ese gran poeta que había cantado al heroísmo de los portugueses pero menudo heroísmo se dijo pereira se puso la chaqueta y salió para ir el café orquídea entró y se acomodó en la mesa habitual manuel llegó solicito y pereira pidió una ensalada de pescado comió con calma con mucha calma y después fue hasta el teléfono tenía en la mano el papelito con los números que le había dado monteiro rossi el primer teléfono sonó largamente pero nadie respondió pereira volvió a marcar no fuera haberse equivocado el teléfono sonó largamente pero nadie respondió entonces pereira marcó el otro número respondió una voz femenina oiga dijo pereira quisiera hablar con la señorita lice de la unal no la conozco respondió la voz femenina con reserva buenos días repitió pereira estoy buscando a la señorita de la nauni perdone pero usted quién es preguntó la voz femenina escuche señora dijo pereira tengo un mensaje urgente para lis de la nauni póngame con ella por favor aquí no hay ninguna lice dijo la voz femenina que parece se había equivocado usted quien le ha dado ese número importa poco quien me lo ha dado replicó pereira pero si no puedo hablar con lis páseme a marta marta se sorprendió la voz femenina que marta hay muchas martas en este mundo pereira se acordó de que no conocía el apellido de marta y entonces dijo simplemente marta es una chica delgada con el pelo rubio que responde también al nombre de lis de la nauni yo soy un amigo suyo y tengo un mensaje importante para ella lo siento mucho dijo la voz femenina pero aquí no hay ninguna marca ni ninguna lista buenos días el teléfono hizo clic y pereira se quedó con el auricular en la mano colgó y fue a sentarse a su mesa que quiere que le traiga preguntó manuel acercándose solicito pereira pidió una limonada con azúcar y después preguntó alguna novedad interesante me las dan esta noche a las 8 dijo manuel tengo un amigo que sintoniza radio londres si quiere mañana se lo cuento todo pereira vivió bebió la limonada y pagó la cuenta salió y se dirigió a la redacción encontró en su garita a celeste que seguía consultando el calendario novedades preguntó pereira ha habido una llamada para usted dijo celeste era una mujer pero no ha querido decir para qué llamaba ha dejado su nombre preguntó pereira era un nombre extranjero respondió celeste pero no lo recuerdo porque no lo ha escrito reprochó pereira usted tiene que hacer descentralista celeste y tomar nota si ya escribo mal el portugués respondió celeste imagínese los nombres extranjeros era un nombre complicado a pereira le dio un vuelco el corazón y preguntó y qué le ha dicho esa persona qué le ha dicho celeste ha dicho que tenía un mensaje para usted y que estaba buscando al señor rossi qué nombre más raro yo le he contestado que aquí no había ningún señor rossi que esta era la redacción cultural de lisboa así que llamado a la redacción central porque he creído que allí pueden encontrarle a usted quería avisarle pero usted no estaba y he dejado el recado de que le estaba buscando una señora extranjera una tal lice ahora me acuerdo ya dicho usted en el periódico que buscaba el señor rossi preguntó pereira no señor pereira respondió con expresión astuta celeste eso no lo he dicho me parecía inútil he dicho tan solo que le estaba buscando una tal lice no se preocupe señor pereira si quieren le encontrarán pereira miró el reloj eran las cuatro de la tarde renunció a subir y se despidió de celeste escuche celeste dijo me voy a casa porque no me encuentro nada bien si alguien me telefonea dígale que me llame a mi casa quizá mañana no venga a la redacción cójame el correo cuando llegó a casa eran casi las siete se había entretenido largamente en el terreiro dupaco en un banco contemplando los transbordadores que salían hacia la otra orilla del tajo era hermosa aquella caída de la tarde y pereira quiso disfrutarla encendió un cigarro y se lo fumó con ávidas bocanadas estaba sentado en un banco que miraba hacia el río y cerca de él fue a sentarse un mendigo que tocó para él viejas canciones de coimbra con su acordeón cuando pereira entró en su casa no vio de inmediato a monteiro rossi y eso lo alarmó sostiene pero monteiro rossi estaba haciéndose en el cuarto de baño me estoy afectando señor pereira gritó monteiro rossi dentro de cinco minutos estaré con usted pereira se quitó la chaqueta y preparó la mesa puso los platos de caldas de ranja los de primera noche en la mesa colocó dos velas que había comprado aquella mañana luego se fue a la cocina y pensó que podía que podía preparar para cenar quién sabe por qué se le ocurrió preparar un plato de cocina italiana pensó inventar un plato sostiene pereira cortó una generosa loncha de jamón y la cortó en dados pequeños después cogió dos huevos y los batió los curvió de queso rallado y añadió el jamón los condimentó con orégano y mejorana lo removió todo bien y luego puso aún una olla de agua para hervir la pasta cuando el agua comenzó a hervir echó unos espaguetis que llevaban ya un tiempo la despensa monteiro rossi llegó fresco como una rosa llevaba la camisa de color caqui de pereira que le envolvía como una sábana he pensado hacer un plato italiano dijo pereira no sé si es verdaderamente italiano tal vez sea una fantasía pero por lo menos es pasta que maravilla exclamó monteiro rossi hace siglos que no como pasta pereira encendió las velas y sirvió los espaguetis e intentando telefonar a marta dijo pero en el primer número no contestaban y en el segundo ha respondido una señora que se hacía la tonta le he dicho incluso que quería hablar con marta pero no ha habido nada que hacer cuando he llegado a la redacción la portera me ha dicho que me habían buscado probablemente era marta pero le gustaba a usted quizá ha sido una imprudencia por su parte ahora quizás alguien sabe que estoy en contacto con ustedes creo que eso traerá problemas qué cree que se debe hacer preguntó monteiro rossi si sabe de un lugar más seguro es mejor que se vaya si no es así quédese y ya veré ya veré miremos respondió pereira llegó a la mesa el frasco de las cerezas y cogió una sin jarabe monteiro rossi volvió a llenarse el vaso en ese momento oyeron llamar a la puerta eran golpes decididos como si quisieran echarla abajo pereira se preguntó cómo habían conseguido franquear la puerta de la calle y permaneció allí algunos segundos en silencio los golpes se repitieron de manera furiosa quién es preguntó pereira levantándose qué quieren abran policía abran la puerta o la abriremos a tiros respondió una voz monteiro rossi retrocedió precipitadamente hacia las habitaciones tuvo tan solo fuerzas para decir los documentos señor pereira esconda los documentos ya están en lugar seguro le tranquilizó pereira y se encaminó a la entrada para abrir la puerta cuando pasó ante el retrato de su esposa dirigió una mirada de complicidad hacia aquella sonrisa lejana después abrió la puerta sostiene capítulo 24 sostiene pereira que eran tres hombres vestidos de paisano y que iban armados con pistolas el primero que entró era un hombre delgado y bajo con perilla y bigotito castaños policía política dijo el delgadito bajo con aire de ser el que mandaba tenemos que registrar el piso buscamos una persona déjeme ver su tarjeta de identificación se opuso pereira el delgadito bajo bajo se volvió hacia sus dos compañeros dos sicarios vestidos de oscuro y dijo eh chicos habéis oído qué os parece uno de los dos apoyó la pistola contra la boca de pereira y susurró te basta esta como tarjeta de identificación gordito vamos chicos dijo el delgadito bajo no me tratéis así el señor pereira es un buen periodista escriben un periódico digno de respeto tal vez un poco demasiado católico no lo niego pero que sigue una línea correcta y después continuó escuche señor pereira no nos haga perder el tiempo no hemos venido a charlar y perder el tiempo no es nuestra especialidad además sabemos que esto no va con usted usted es buena persona simplemente sabía con quién estaba tratando ha confiado usted en una persona sospechosa pero yo no quiero causarle problemas sólo déjenos hacer nuestro trabajo yo dirijo la página cultural de lisboa dijo pereira quiero hablar con alguien quiero telefonear a mi director sabe él que están en mi casa venga señor pereira respondió el delgadito bajo con voz meliflua le parece a ustedes que si vamos a efectuar una operación policial avisamos antes a su director pero que dice pero usted no son de la policía se obstinó pereira no están autorizados van de paisano no tienen ningún permiso para entrar en mi casa el delgadito bajo se volvió de nuevo hacia los dos sicarios con una sonrisita y dijo el dueño de la casa es obstinado chicos quién sabe lo que había que hacer para convencerle el hombre que tenía la pistola apuntando a pereira le dio un soberano bofetón y pereira se tambaleó venga fonseca no hagas eso dijo el delgadito bajo no debes maltratar al señor pereira me lo vas a asustar demasiado es un hombre frágil a pesar de su mole se interesa por la cultura es un intelectual el señor pereira debe ser convencido por las buenas porque si no se nos me hará encima el sicario que se llamaba fonseca le dio otro bofetón a pereira y pereira se tambaleó de nuevo sostiene fonseca dijo sonriendo el delgadito bajo tienes las manos demasiado largas tendré que tenerte a raya o me vas a estropear la faena después se dirigió a pereira y le dijo señor pereira como ya le he dicho no tenemos nada contra usted solo hemos venido a darle una pequeña lección a un jovencito que está en esta casa una persona que necesita una pequeña lección porque no porque no conoce los valores de la patria los ha perdido el pobrecito y nosotros hemos venido para hacer que los recupere pereira se frustró la mejilla y murmuró aquí no hay nadie el delgadito bajo echó una mirada a su alrededor y dijo escuche señor pereira facilítenos la tarea a su joven huésped solo queremos preguntarle unas cosas le someteremos solo a un pequeño interrogatorio y procederemos de manera que recupere los valores patrióticos no queremos hacerle nada más hemos venido para eso pues entonces déjeme llamar a la policía insistió pereira que vengan ellos y que se lo lleven a la comisaría y es allí donde se efectúan los interrogatorios no en un piso vamos señor pereira dijo el delgadito bajo una sonrisita usted no es nada comprensivo su piso es ideal para un interrogatorio privado como el nuestro su portera no está sus vecinos se han ido a porto la noche está serena y este edificio es una maravilla es más discreto que un despacho de la policía después hizo una seña al sicario al que había llamado fonseca y este empujó a pereira hasta el comedor los hombres miraron a su alrededor y no vieron a nadie solo la mesa puesta con los restos de la comida una cena íntima señor pereira dijo el delgadito bajo veo que ha tenido una cena íntima con velas y todo qué romántico pereira no respondió mire señor pereira dijo el delgadito bajo con expresión meliflua usted está viudo y no va con mujeres como verá lo sé todo sobre usted no será que le gustan los muchachitos y jóvenes por casualidad pereira se pasó de nuevo la mano por la mejilla y dijo es usted una persona infame y todo eso es una infamia venga señor pereira continuó el delgadito bajo un hombre es un hombre eso lo sabe hasta usted y si un hombre encuentra a un hermoso jovencito rubio con un hermoso culito la cosa es comprensible además continuó con tono duro y decidido tenemos que ponerle la casa patas arriba o prefiere llegar a un acuerdo está ahí respondió pereira en el estudio en el dormitorio el delgadito bajo dio órdenes a los sicarios fonseca dijo que no se os vaya la mano no quiero problemas no basta con darle una pequeña lección y saber lo que queremos saber y tú lima pórtate bien sé que has traído la porra y que la llevas debajo de la camisa pero recuerda que no quiero golpes en la cabeza mejor que sea en los hombros y en los pulmones que duelen más y no dejan señales de acuerdo comandante respondieron los dos sicarios entraron en el estudio y cerraron la puerta a sus espaldas bien dijo el delgadito bajo bien señor pereira charlemos un rato mis dos ayudantes hacen su trabajo quiero llamar a la policía repitió pereira la policía sonrió el delgadito bajo pero si yo soy la policía señor pereira o por lo menos hago las veces de policía porque incluso nuestra policía duerme por las noches sabe la nuestra es una policía que nos protege todo el santo día pero por la noche se va a dormir porque está agotada con todos esos malhechores que corren por ahí con todas las personas como su huésped que han perdido el sentido de la patria pero dígame señor pereira cómo se ha metido usted en todo este lío yo no me he metido en ningún lío respondió pereira sólo contraté un ayudante para lisboa claro señor pereira claro respondió el delgadito bajo pero usted sin embargo tendría que verse informado antes tenía que haber consultado a la policía o a su director haber dado los datos de su presunto ayudante me permite que coja una cereza pereira sostiene que en aquel momento se levantó de la silla se había sentado porque tenía el corazón en un puño pero en ese momento se levantó y dijo he oído gritos quiero ir a ver qué está pasando en mi habitación el delgadito bajo le apuntó con la pistola yo en su lugar no lo haría señor pereira mis hombres están haciendo un trabajo delicado y para usted sería desagradable asistir a él usted es una persona sensible señor pereira es un intelectual además sufre del corazón ciertos espectáculos no pueden sentarle bien quiero llamar a mi director a mi director insistió pereira déjeme telefonear a mi director el delgadito bajo puso una sonrisa irónica su director está durmiendo ahora replicó a la mejor está durmiendo abrazado a una hermosa mujer sabe su director es un hombre de verdad señor pereira un hombre con dos cojones no como usted que busca los culitos de jovencitos rubios pereira se echó hacia adelante y le dio una bofetada el delgadito bajo le golpeó al instante con la pistola y pereira empezó a sangrar por la boca no debería haber hecho eso señor pereira dijo el hombre me han dicho que le tratara con respeto pero todo tiene un límite si usted es un imbécil que aloca que aloja subversivos en su casa no es culpa mía yo podría pegarle un balazo en la garganta y lo haría con mucho gusto si no lo hago es solo porque me han dicho que le trate con respeto pero no se pase señor pereira no se pase porque podría perder la paciencia pereira sostiene que en aquel momento hoy otro grito sofocado y que se abalanzó contra la puerta del estudio pero el delgadito bajo se interpuso y le dio un empujón el empujón pudo con la mole de pereira y pereira retrocedió escúcheme señor pereira dijo el delgadito bajo no me obligue a usar la pistola tengo unas inmensas ganas de meterle un balazo en la garganta o quizás en el corazón que es su punto débil pero no lo hago porque no queremos muertos aquí hemos venido solo para dar una lección de patriotismo a usted también le convendría un poco de patriotismo visto que en su periódico no publica más que a escritores franceses pereira se sentó de nuevo sostiene y dijo los escritores franceses son los únicos que tienen valor en momentos como este déjeme que le diga que los escritores franceses son una mierda dijo el delgadito bajo tendrían que ir todos al paredón y habría que mearse encima de ellos una vez muertos usted es una persona vulgar dijo pereira vulgar pero patriota respondió el hombre no soy como usted señor pereira que busca que busca complicidad en los escritores franceses en aquel momento los dos sicarios abrieron la puerta parecían nerviosos y tenían una expresión preocupada el jovencito no quería hablar dijeron le he dado una lección le hemos tratado con dureza quizá lo mejor sería salir pitando no habréis hecho alguna calamidad preguntó el delgadito bajo no lo he no lo sé respondió el que se llamaba fonseca creo que lo mejor será marcharse y se precipitó hacia la puerta seguido por su compañero escuche señor pereira dijo el delgadito bajo usted no nos ha visto nunca en su casa no se pase de listo olvídese de sus amistades tenga presente que esta ha sido una visita de cortesía porque la próxima vez podríamos venir por usted pereira cerró la puerta con llave y los oyó bajar las escaleras sostiene después se precipitó al dormitorio y encontró a monteiro rossi boca abajo sobre la alfombra pereira le dio una palmada en la mejilla y dijo monteiro rossi venga ánimo ya ha pasado todo pero monteiro rossi no dio ninguna señal de vida entonces pereira fue al baño empapó una toalla y se la puso por la cara monteiro rossi repitió ya ha pasado todo se han marchado despierte solo en ese momento se dio cuenta de que la toalla estaba completamente empapada de sangre y vio que los cabellos de monteiro rossi estaban llenos de sangre monteiro rossi tenía los ojos completamente abiertos y miraba al techo pereira le dio otra palmada pero monteiro rossi no se movió entonces pereira le tomó el pulso pero la vida ya no corría por las venas de monteiro rossi le cerró aquellos ojos claros abiertos y le cubrió la cara con la toalla después le enderezó las piernas para no dejarle tan encogido y le enderezó las piernas para que quedaran enderezadas como deben estarlo las piernas de un muerto y pensó que tenía que darse prisa mucha prisa ahora ya no quedaba demasiado tiempo sostiene pereira capítulo 25 pereira sostiene que se le ocurrió una locura pero que quizá podría ponerla en práctica pensó se puso la chaqueta y salió frente a la catedral había un café que permanecía abierto hasta tarde y que tenía teléfono pereira entró y miró a su alrededor en el café había un grupo de trasnochadores que jugaban a las cartas con el dueño el camarero era un muchacho adormilado que se aburría detrás de la barra pereira pidió una limonada se dirigió el teléfono y marcó el número de la clínica talazotoperática de pared preguntó por el doctor cardoso el doctor cardoso se ha ido ya a su habitación quien pregunta por él dijo la voz de la telefonista soy el señor pereira dijo pereira necesito urgentemente hablar con él voy a llamarle pero tendrá que esperar unos minutos dijo la telefonista el tiempo que tarde en bajar pereira esperó pacientemente hasta que llegó el doctor cardoso buenas noches doctor cardoso dijo pereira quisiera decirle una cosa importante pero ahora no puedo de qué se trata señor pereira dijo el doctor cardoso no se encuentra bien en efecto no me encuentro bien respondió pereira pero no es eso lo que importa lo que ocurre es que en mi casa ha sucedido algo grave no sé si mi teléfono particular está intervenido pero no importa ahora no puedo decirle nada más pero necesito su ayuda señor cardoso dígame cómo puedo ayudarle dijo el doctor cardoso pues bien doctor cardoso dijo pereira mañana a mediodía le te telefonearé tiene usted que hacerme un favor tiene que fingir que es un pez gordo de la censura tiene que decir que mi artículo ha recibido el visto bueno sólo eso no lo entiendo replicó el doctor cardoso escuché doctor cardoso dijo pereira le telefoneo desde un café y no puedo darle explicaciones tengo en casa un problema que usted no puede ni imaginarse pero se enterará por la edición de la tarde de lisboa estará escrita con todo detalle pero usted tiene que hacerme un favor inmenso debe mantener que mi artículo tiene su aprobación ha entendido tiene que que la policía portuguesa que la policía portuguesa no tiene miedo a los escándalos que es una policía limpia y que no tiene miedo a los escándalos entendido dijo el doctor cardoso espero su llamada mañana al mediodía pereira regresó a su casa fue al dormitorio y quitó la toalla de la cara de monteiro rossi le cubrió con una sábana luego fue a su estudio y se sentó ante la máquina de escribir escribió como título asesinato de un periodista después unas líneas más abajo empezó a escribir se llamaba francesco monteiro rossi era de origen italiano colaboraba en nuestro periódico con artículos y necrológicas escribió textos sobre los grandes escritores de nuestra época como mayakovsky marinetti de anuncio y garcía lorca sus artículos no han sido publicados todavía pero quizá un día vean la luz era un muchacho alegre llamaba la vida pero a quien se le había encargado escribir sobre la muerte labor a la que no se negó y esta noche la muerte ha ido a buscarle ayer por la tarde mientras cenaba en casa del director de la página cultural de lisboa el señor pereira autor de este artículo tres hombres armados irrumpieron en el apartamento se presentaron como policía política pero no exhibieron documentación alguna que avalara sus palabras debería excluirse que se trate de verdaderos policías porque iban de paisano y porque es de suponer que la policía de nuestro país no usa estos métodos eran malhechores que actuaban con la complicidad de no se sabe quién y sería deseable que las autoridades indagaran sobre este vergonzoso suceso los dirigía un hombre delgado y bajo con bigote y perilla al que los otros llamaban comandante a los otros dos su comandante le llamó varias veces por sus nombres si los nombres no eran falsos se llaman fonseca y lima son dos hombres altos y robustos de tez oscura con expresión poco inteligente mientras el hombre delgado y bajo retenía con su pistola a quien esto escribe fonseca y lima arrastraron a monteiro rossi hasta el dormitorio para interrogarle según ellos mismos declararon quien esto escribe oyó golpes y gritos sofocados después los dos hombres dijeron que habían hecho su trabajo los tres abandonaron rápidamente el domicilio de quien esto escribe amenazándole de muerte si divulgaba el suceso quien esto escribe se dirigió al dormitorio y no pudo hacer nada más que constatar el fallecimiento del joven monteiro rossi fue apaleado con saña y los golpes propinados con una porra o la culata de una pistola le hundieron el cráneo su cadáver se encuentra actualmente en el segundo piso de la rúa de saudade número 22 en casa de quien esto escribe monteiro rossi era huérfano y no tenía parientes estaba enamorado de una muchacha bella y dulce cuyo nombre desconocemos sólo sabemos que tenía el cabello de color cobrizo y que amaba la cultura a esta muchacha si nos lee le enviamos nuestro más sincero pésame y nuestro afectuoso saludo invitamos a las autoridades competentes a vigilar atentamente estos episodios de violencia que a su sombra y tal vez con la complicidad de alguien se están perpetrando hoy en portugal pereira corrió el carro y debajo a la derecha puso su nombre pereira sólo firmó pereira porque era así como le conocían todos por el apellido como había firmado todas sus crónicas de sucesos durante tantos años levantó los ojos hacia la ventana y vio que alboreaba en las ramas de las palmeras del cuartel de enfrente hoy un toque de corneta pereira se recostó en un sillón y se quedó dormido cuando se despertó era ya de día y pereira miró alarmado el reloj pensó que debía actuar con rapidez sostiene se afeitó se lavó la cara con agua fría y salió encontró un taxi frente a la catedral y se hizo llevar hasta su redacción en su garita estaba celeste quien le saludó con aire cordial hay algo para mí preguntó pereira ninguna novedad señor pereira respondió celeste lo único es que me han dado una semana de vacaciones y mostrándole el candel el calendario continuó volveré el próximo sábado durante una semana tendrá que arreglárselas sin mí hoy en día el estado protege a los más débiles o sea la gente como yo por algo somos corporativistas procuraremos no charla demasiado en falta murmuró pereira y subió la escalera entró en la redacción y cogió del archivador la carpeta donde estaba escrito necrológicas la puso en una bolsa de cuero y salió se detuvo en el café orquídea y pensó que tenía tiempo para sentarse cinco minutos y tomarse algo una limonada señor pereira le preguntó solicito manuel mientras él se sentaba a una mesa no respondió pereira tomaré un oporto seco prefiero un oporto seco es una novedad señor pereira dijo manuel y más a estas horas pero de todos modos me alegra eso quiere decir que está mejor manuel le puso un vaso y le dejó la botella mire señor pereira dijo manuel le dejo la botella si tiene ganas de tomarse otro vaso tómeselo tranquilamente y se desea un cigarro se lo traigo enseguido tráeme un cigarro ligero dijo pereira por cierto manuel tú que tienes un amigo que sintoniza radio londres qué noticias hay parece que los republicanos están recibiendo duramente dijo manuel pero sabe una cosa señor pereira dijo bajando la voz también han hablado de portugal así dijo pereira y que dicen de nosotros dicen que vivimos en una dictadura respondió el camarero y que la policía está torturando a la gente y tú qué dices manuel preguntó pereira manuel se rascó la cabeza y qué dice usted señor pereira replicó usted está en el periodismo y sabe de estas cosas yo digo que los ingleses tienen razón declaró pereira encendió el cigarro y pagó la cuenta después salió y cogió un taxi para ir a la imprenta cuando llegó encontró al encargado muy atareado el periódico entre máquinas dentro de una hora dijo el encargado señor pereira ha hecho bien en publicar el cuento de camilo castelo branco es una maravilla lo leí de pequeño en la escuela pero sigue siendo una maravilla habrá que acortarlo en una columna dijo pereira tengo aquí un artículo que cierra la página cultural es una necrológica pereira le tendió la hoja al encargado la leyó y se rascó la cabeza señor pereira dijo el encargado es un asunto muy delicado me lo trae usted es del último momento y no tiene el visto bueno de la censura me parece que se habla de sucesos muy graves mire señor pedro dijo pereira nos conocemos desde hace casi 30 años desde cuando me ocupaba de la crónica de sucesos en el periódico más importante de lisboa alguna vez le he causado algún problema nunca me los ha causado respondió el encargado pero los tiempos han cambiado ahora no es como antes ahora hay un montón de burocracia y tengo que respetar primeroز un montón de burocracia Gracias. 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 ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Nos conocemos desde hace casi treinta años, desde cuando me ocupaba de la crónica de sucesos en el periódico más importante de Lisboa. ¿Alguna vez le he causado problemas? ¡Nunca! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Ella dio un profundo suspiro y dijo, ¡De acuerdo! ¡No podemos esperar hasta las tres. ¡Efectivamente no podemos! ¡Dijo el encargado! ¡No sé qué hacer, señor Pereira! ¡Mire! ¡Esta mañana le he leído mi artículo. Estoy en la imprenta para incorporar este artículo que le he leído esta mañana. Pero el topógrafo está indeciso porque falta el sello de visto bueno. Intente usted convencerle. Intente usted convencerle. Ahora se lo paso. Le dio el auricular al encargado y le observó mientras hablaba. El señor Pedro empezó a sentir. ¡Claro, señor mayor! Decía. ¡De acuerdo, señor mayor! Después colgó el auricular y miró a Pereira. ¡Y bien! Preguntó Pereira. Dice que la policía portuguesa no tiene miedo a estos escándalos. Dijo el tipógrafo. Que andan sueltos malhechores. Que hay que denunciar. Y que en su artículo tiene que salir hoy. Señor Pereira. Es todo lo que me ha dicho. Y después continuó. Y me ha dicho también. Diga al señor Pereira que escriba un artículo sobre el alma. Que todos los necesitamos. Eso me ha dicho, señor Pereira. ¿Estaría usted bromeando? Dijo Pereira. Ya hablaré yo mañana con él. Dejó su artículo al señor Pedro y salió. Se sentía agotado y tenía la tripa alborotada. Pensó en detenerse a comer un bocadillo en el café de la esquina. Pero solo pidió una limonada. Luego cogió un taxi y se hizo llevar hasta la catedral. Entró en casa con cautela, con el temor de que alguien le estuviera esperando. Pero no había nadie. Solo un gran silencio. Fue al dormitorio y echó una mirada a la sábana que cubría el cuerpo de Monteiro Rossi. Después cogió una pequeña madera, puso los estrictamente necesarios y la carpeta de las necrológicas. Fue a la estantería y empezó a gear los pasaportes de Monteiro Rossi. Finalmente encontró uno apropiado para el caso. Era un buen pasaporte francés. Muy bien hecho. La fotografía era de un hombre grueso, con bolsas bajo los ojos, y la edad se correspondía con la suya. Se llamaba Baudín. François Baudín. Le pareció un buen nombre a Pereira. Lo metió en la maleta y cogió el retrato de su esposa. Te llevaré conmigo, le dijo. Será mejor que vengas conmigo. Lo puso con la cara hacia arriba para que respirara bien. Después echó una mirada a su alrededor y consultó el reloj. Era mejor darse prisa. El Lisboa saldría dentro de poco y no había tiempo que perder, sostiene Pereira.